Aparecer necesidades en el mundo, como post pandemia, ese mismo estaba súper malo, entonces creo que a veces digo que todas las cosas fueron calzando y terminar siendo locado bien empleado y no puedo estar contando, pero ahora trabajo con la edición de turismo local en Chile. Eso hacía grandes muertes. Perfecto, también aprovecha de dar tu Instagram para que puedan seguirte. Se llama Octavio Viajando y también en la página web lo mismo, octavioviajando.com y ahí escribo guías de viaje, de las rutas, para que puedan ir a explorar y conocer los mismos lugares a los que voy yo, les dejo datos, datos cercanos de días locales, súper interesantes para que puedan explorar yo mismo. Mucho gusto. Si por este lado tenemos a Matías, que ahora nos están engañando dentro de todos los proyectos de los que estás, así que por favor cuéntanos un poco de cada uno de ellos para tener una noción. Bueno, mi nombre es Matías Ewa, soy un poco más bien porque está al lado, o sea que en el 2011 la universidad, así que ya... Bueno, yo he estado trabajando y la verdad es que he ido a varios proyectos, uno ha embarazado, otro el día siguen andando y el mártico que tengo que sigo andando es que se llama Linifes, que es una escuela de fútbol y padre, que ya está en un dos o diez años ya desde la que hago con mis amigos y tenemos más de mil alumnos en la Quinta Región y Santiago principalmente. Y también estoy metido, bueno me gusta mucho el tema de aprendimiento, por eso en realidad yo voy a tener varios proyectos, de una forma de trabajar para contar más adelante un poco más sobre eso. También estoy metido en el TIFE y me hace un poco más sobre el tema, que es realmente la transformación de tacón blanco, que es el residuo del reciclaje neumático en carbón, para contar que es el grafito, que es más que nada, es el grafito que se usa para la creación de la teoría de George Lillius, reemplazando un poco el grafito convencional. Y también estoy metido en TIFE y LAB, que es una empresa que hay que crear inteligencia artificial, ayuda a los... ...el transportista a poder... ...la presión de los normáticos sea la última para utilizar menos CO2, aprovechando los combustibles y que sea más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias Matías y Victoria por esta introducción. Hay una pregunta que siempre hago, porque creo que es una de las que más pueden llamar la atención, y es ¿cómo llegan de la idea escrita a la acción? ¿Cómo se concretan estos proyectos? Desde la idea que pensaron, si se pasó por la mesa que querías hacer alguna combi, ¿cómo fue ese proceso hasta que realmente se llevó a cabo? ¿Participaste en algún proyecto? ¿Participaste en algún fondo? ¿Para levantar sin necesidad de negociamiento? ¿Cómo fue un poco de su apartamento con tu historia? Y ahora seguimos con Matías. Bueno, la idea de la combi empezó, creo que antes de tener 18, que quería tener una... que mi auto tenía una combi, y cuando ya tenía la edad para manejar, no fue el auto... como... Sabía que tener una combi significaba muchas cosas, arreglarla, poder fallar, que no me subiera a la subida de la UDI, no llegaba a las ruedas... ...y al final fue como un proyecto que dejé, digamos, como en la estantería para retomarlo en algún momento, y cuando ya estaba en tercer año, ahí, bueno, cuando estuve en la universidad igual siempre estuve trabajando en... ...en distintas cosas que tenía atrás para las fiestas, en miacnas y todas esas cosas... ...y ahí estuve preguntando desde el primer año hasta el cuarto año, el fin de miacnas y hacía el uso de maquillaje... ...y si yo puse, porque yo dedicaba cursos de maquillada para matrimonio, fiesta de grabación, cosas así... ...y distintas otras cosas chicas para ir planteando y ver qué podía hacer y alguna resultada, otras no... ...entonces con eso después, cuando llegó el momento de querer comprarme la copy, ya tenía ahí mi fondo guardado y la compré... ...y me encontré con el que, claro, había que perdíle más plata en dejarla dando y que fuera nuestra cantidad en el ferrer... ...entonces creo que fue de cierta forma positivo haber empezado la universidad... ...porque era una motivación para mí al estar estudiando, tener algún proyecto que me motivaba a estar trabajando... ...que me distraía también del estudio, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo supe llevar... ...pero, de fondo tuve el tiempo para trabajar bien en ella y quedar adaptando... ...no que, no fue como, hay muchas personas que, ah, me quiero comprar una copy y ya la compré, mañana salgo a viajar y ya me empana la semana... ...que pasa... ...y como que uno se frustra, porque no es un crédito que... ...hay que hacerlo como con paciencia, o sea, yo sabía que si me iba a comprar un auto antiguo, tenía que saber... ...que iban a ver obstáculos, porque era un autobio, porque era el año 65... ...eh, pero... ...pero bueno, así fue como partió... ...el 2017 la compré, tenía ideas guardadas, como decía, como del papel, la... ...la librar, de hecho, el otro día encontré una croquera donde tenía ideas de diseño... ...en cómo le iba a hacer, me gustaba trabajar en madera... ...eh, entonces cuando ya la tuve, empecé a trabajar en ella, estuve todo un año, todo... ...la compré en tercer año y todo un cuarto año, la manté a un restaurador para que le arreglaran la lata... ...y después empecé a trabajar en los muebles, entonces... ...era una motivación, algo paralelo a lo que estudió, pero... ...también, como... ...le puse tanto trabajo para saber que cuando terminara... ...como que ya iba a tener muy avanzado para darle toda la energía... ...y como que también involucrar lo que había aprendido en la universidad... ...y ver si podía hacer algo que me permitiera hacerlo algo rentable... ...y no sólo por amor a la luz. No sé si me respondió a la pregunta o... ...ah, ya sigo, sigo en su placa... ...bueno, después alcancé a viajar un año... ...permine la universidad, alcancé a viajar un año... ...o sea, me quería viajar a un año y no pude... ...porque me apareció Covid... Llegué hasta Aysena, alcancé a viajar dos veces, ya fue como el primer bajón, por así decirlo, porque, bueno, mi primer viaje también tuve una gran pana, pero conocí gente en el camino que me ayudó y lo pude retagar y volví a terminar 5 años a Santiago. Después me miré, ahí sí quería ir a viajar, todavía era por amor al arte. ¿Te querías interrumpir un poco? ¿Ya estás sola? Sí y no, a momentos. Pero el proyecto es mío sola, sí. Siempre me dice, como si alguien se quiere incorporar, no sé, que uno realmente, uno puede estar pololeando y que quieren ser parte del proyecto, bienvenidos, pero en el fondo el proyecto era mío. Y también eso como, bueno, todo nos pasa, jóvenes, que realmente pololean, terminan, están así como, uno cree que el mundo se acaba, y si uno tiene un proyecto así que te tenga tan, tan comprometido, entusiasmado, es como, ah, ya, chao, voy a dar un dolor, ese proyecto que no tiene nada que ver con amor, y me va a seguir motivado. Entonces, bueno, por eso también quería hacerlo sola, porque también hay muchas personas que lo hacen en pareja, y después se separan, y el proyecto hay que hacer. Entonces, puedo decir que eso no me ha pasado a mí, y ha sido un aventaje, creo yo. Bueno, di un minuto como que se empieza a convertir en negocio, porque, ¿con qué financiarás tú viajabas? Por ejemplo, estaría haciendo eso que estuviste viajando durante un año. Primero fueron puros ahorros, esos primeros dos, tres meses. Y ahí, después empezó la pandemia, y me gusta trabajar en ruteros, en una startup, y así yo podía trabajar de forma remota. Ahí ya empecé a aprender de Google SEO, de escribir artículos de blog, y tenía la copia en el CEN, estacionada, sin poder viajar. Y ahí, por eso yo digo que fue como que todo se fue dando, porque primero empezó como una idea, y llegó la pandemia, no podía seguir viajando, entonces tomé ese tiempo, aproveché ese tiempo para aprender más de videos, aprender más de revelados fotográficos, y de la misma forma me apareció esta oportunidad de trabajo en una startup, donde pude trabajar un año, aprender sobre algo que era similar, también estaba relacionado al turismo, y ahí fue generando como los primeros intereses, pero no eran de mi proyecto, eran de otro proyecto. Entonces, podía generar algo, en la pandemia no estaba en la casa, así que tampoco había como valorado para hacer, y después, de un año, que seguíamos con la cuarentena, decidí salir de este otro startup e intentar conmigo. Como yo decía, ¿por qué estoy escribiendo para otro blog si puedo estar escribiendo para mi propio blog? Y intentarlo, como ver si es que se puede hacer. Sobre todo si es que el tema del turismo estaba tan bajo, y yo estaba trabajando relacionado 100% al turismo, en lo que es la fotografía y lo audiovisual. Como viajaba sola, le ofrecía contenido audiovisual, para así poder estacionarme en lugares, y quedarme en lugares seguros, y de esa forma empecé a atender del turismo. Entonces, con la cuarentena, estaba muy mal, y empezaron a aparecer marcas y empresas que estaban buscando potenciar el turismo local en Chile. Así, resumidamente, como me apareció esa oportunidad, y la tomé. Muy emocionada. Tremenda experiencia con esto. Conté a responder, pero es que son muchas cosas. Sí, pero no, pero es tremenda experiencia y poder desarrollar eso, no lo ha hecho nada de fácil, sobre todo con la pandemia del turismo. Matías, o sea, ¿qué es lo que puedo decir? La verdad es que algún comentario tuyo me hizo, más que esto no te puedo encontrar. Por favor, pónícanos de estos tres proyectos. Si quieres, pones en alguno en particular, que te gustaría hablar más de eso, y vamos viendo... Pero un poco como, pensé yo con un emprendimiento, ya mi primer emprendimiento, me fue mal. O sea, la verdad es que las cosas, me dijeron un proyecto en el cual yo no sabía bien, estaba con un socio, y me ha metido muy a la mano. Y la verdad es que no nos fue bien, no estudiamos bien el tema, no comienza a estar con ustedes. No vamos a estar. Victoria, efectivamente hay que hacer las cosas con calma, hay que ver lo que uno está viviendo, entendiendo lo que uno está viviendo, y puedes hacerlo. Yo me hicimos una recono, me hicimos un pesado en el camino, y en el lugar que inicialmente, pero son unos de los gris, unos musanos, tenían las acciones especiales que eran muy impactales, pero no tenían idea de los tiempos, de las cosas que eran de la comunidad, y ahí fue ver a escribir, se materializaron un proyecto, y ahí me di cuenta que realmente si uno se quiere ver en esto, no es como llegar, tener la idea y hacerlo, sino que hay que lo vas a hacer más haciendo, hay que trabajar y hacer cosas, estudiar, y volver a ese... Y luego, mi segundo experto en el cuarto de un día, fue en un cliente, después de esta academia, inicialmente nosotros, bueno, yo soy fanático del grupo de toda la vida, desde chico, y con un grupo de amigos que eran profesor en física, tenían la idea de que estaba en una carrera, pero que fuera distinto al que estaba bien, y a los caras, a los pasados de años, que es siempre como enseñar a jugar fútbol, nosotros no queríamos hacer las fútbol, solo lo que queríamos hacer era, a través del fútbol, poder enseñar valores, o sea que, el intento del objetivo era, ojalá poder explicar un coche muy fácil, ese es como el, que fuera vuelta a su lado de la arena, a esta gran idea, y tampoco ha empezado, bueno, literalmente partió por una clase de deportes, ¿no? que era la clase de deportes, o sea que, o sea, de la clase de deportes, o sea que ya estaba hablando de mi cuenta, pero, eh, por suerte, la idea de la única fuerza rápidamente, la gente vino así, y, una influencia que nosotros teníamos que era que, cuando ellos los papás no quieren que su hijo sea a su cuenta, sino que, quieren que juegue al fútbol, que es distinto, eh, era cierto, y el día me ha llevado que, efectivamente, nos han pasado más de quince mil familias por nuestra arena en diferentes momentos, y otros, cuando ellos se nos dan, entonces, nos ha llevado a, a que me voy a decir principal, dada, y, bueno, la copa que hay que ir creciendo en la escuela, que la gente no es presente, era rentable, tener un buenito al costo, lo cual también ha llevado a, que tuvimos un crecimiento muy fuerte, que también ha llevado a otro problema, muchas veces se piensa que el crecer es bacán, pero... No tenía como que estaba acá, todo el... Exactamente, y de repente, digamos, que quedábamos con estos alumnos, y no, a los alumnos con menos palabras, bueno, aquí estaba pasando, pero hay una serie de aprendizajes que se ha dado, y hoy día, después de diez años, creo que más o menos se va a sacar el tono con las astas, pero que, efectivamente, no sé, o sea, se fue dando, la idea que estoy creciendo esto, tuvimos varios problemas, la bandera nos pegó muy fuerte, ya que, nosotros teníamos un trabajo cien por ciento presencial, de repente, teníamos un trabajo que no se podía realizar, porque estábamos todos encerrados, nosotros teníamos más de cuarenta profesores, entonces, también teníamos un compromiso con ellos, de... podemos quedarnos todos, claro, claro, o sea, empezamos a hacer... y ahí, yo no soy profesora de la oficina, nosotros sí, pero, literalmente, íbamos a un calcón que teníamos cerca, hacer plases online, después de venir a uno que está... haciendo la clase como alumnos, por así decirlo, y así al final, o sea, se fue dando, la bandera nuevamente bajó, la gente que quería salir, quería salir de la casa, y quería que su hijo también se haya en casa, ya que estaba encerrado, y... y así ha sido verdad como el déficit general, alto y bajo constantemente, pero nosotros teníamos un negocio estable, bueno, ya un día ni ya... ¿y cuándo eres tú, español? Bueno, sí fue de ahí, bueno, que nace algo... fue compañera de... de... de la gerente general y socia del... de la gerente general y socia del sistema. El diferente de un experimento es que... que nació, principalmente, de un problema que teníamos, que... nosotros promovíamos, por un lado, el radiocuchaje, el reciclaje neumático, y el problema del reciclaje neumático es que... una de las principales formas de reciclaje neumático es... la tirolismo. Un cuanto corto es quemar el neumático, como, claramente, un orden especial y todo... Entonces, el tema es que esto te deja tres residuos, que se reutiliza alguno de la... el... el diésel de baja calidad, que se utiliza, eh... alambre, o... el mercado es el que... no todo el momento tiene alambre, y... que no alcanza a quemarse, y después, el tercer residuo, que es el carbón black, o negro de humo, o no así vamos, también. El problema del carbón black es que... en día se usa, pero en muy baja cantidad. Eh... por el tiempo en... en... la pintura negra, cosas así... y esta... la idea del carbón black, esta es como... tierra de... eh... dura... mejor que no... eh... negra, la cual se va apuntando, lo cual es lo que hacían las fronteras, por decir, empezar a acumular, claro, en el principio, se reciclaba muy poco, se hacía muy poco, y se desbuntaba, pero no hay problema, entonces, estaba una parte del... por decir que como... por... apuntar en las fronteras, cada vez se acababa, y cada vez se acababa, y cada vez se acababa, una especie de dura, de carbón black, y... claramente, en el tiempo, después de una de carbón black, con un residuo, eh... también, una gran cantidad, de... eh... y ahí se ve la idea de, ok, ¿qué hacemos con este... residuo? y lo empezó a investigar, y aquí en el centro, yo digo yo, se me matuvo, porque prácticamente la investigación, no lo hacía yo, hay unos... doctores inquilinos, no tienen el tema, yo... en todo esto, eh... ustedes me lo explican, con peli manzana, a ver lo que va a entender, lo que están haciendo, las veces son muy complicadas, que ya lo entiendo, pero inicialmente, la verdad, un... eso es el termo único, eh... transformar este carbón black, del residuo, en... que va a ser grafito, después el aceno, volvemos al grafito, y la idea, la gracia del grafito, es que, nosotros lo utilizamos para, mmm... lo probamos en baterías de óleo y hidro, y efectivamente, se puede reemplazar, uno de los principales, insumos de la batería de óleo y hidro, que es el grafito, con este KIFAR, la gracia es que viene, que viene un residuo, entonces, no... es importante, porque la producción de CO2, es muy importante, y la gracia que tuvo, es que, los resultados, que a lo mejor que el grafito, fue la batería, será mejor que el grafito convenció, no era bueno, seguimos investigando, y estamos tratando, bueno, en Alemania, para poder, efectivamente, ver que, estas producciones, como era, como era, y todo eso. Bueno, te divirtió, siempre me acuerdo de la BEMI, explicando, como surgió esta idea, en el sentido, la cantidad de veces, que le ha costado, ha sido un poco, que fue, por sorpresa, decidieron experimentar, y ver si, de repente, salía algo, y, justo, asuntaron, al producto, y, en medio de descubrimiento. o sea, yo podría haber sido, el cargón raro, podría haber sido, porque yo quise, el rey a esta calidad, por razón, canaria, y quizá, nos pegaba un porrazo, y nos juntábamos a nada, en verdad, fue suerte, me gustaba, su producto, y al final, terminó, y mencionar, que aquí, va a ir, además, previo, a voli, 2022, si no, 28. Vuelvo aquí, con Victoria, Victoria, ¿cuál, puede ser el rey, que me sorprendió, que no esperabas encontrar, mágico, en, en alguna, de tus habitaciones? ¿Por qué lugares, has viajado? Partiendo por eso, a voli, sabemos que has viajado, por tu escenario, por tus lugares, pero, ¿cuáles son los lugares, que has visitado? ¿Solamente en Chile? ¿Has salido fuera de Chile? Eh, bueno, empecé a viajar en 2018, y desde ahí, hasta ahora, siempre hago viajes, o sea, todos los años, hago viajes, pero, eh, tres, cuatro meses, no siempre, siempre intento, eh, pero voy a decir algo, que, que creo que es importante igual. Bueno, empezamos a compartir, todos los viajes en redes sociales, y empecé a crear una comunidad, entonces, siempre he intentado, mencionar, que no es, que yo viva en la comi, todo el año, porque, para mí, no fue, no era ese mi idea, si viajaba dos años, después me iba a cansar, me aburrir, iba a terminar odiando a la comi, entonces, decidí hacerlo por periodos de tiempo, entonces, viajo dos meses, tres meses, o hasta cuatro, cinco meses en la comi, y después paro, trabajo en otros proyectos, y de ahí, y de ahí, retomo, y, planifico estos viajes, no es como, ah, ya no voy a gastar y probar suerte, no, sino que ya tengo proyectos armados, para, ir a, trabajar en ellos, entonces, en estos viajes, que he hecho, hemos ido desde, a la cuna de Atacama, a la comi, a los 4.300 metros, no quedan raro, igual en una comi, un día ahí, eh, Alcajón del Maio, por ejemplo, Baños Colina, también, pura, camioneta, de 150, y la comi, es como, también, esos siguen como, grandes logros de la comi, y bueno, Tierra del Fuego, y Ushuaia, también, camiones que, a Caleta María, que es el final del Tierra del Toro, ya le he llevado tres veces, y es mi lugar favorito, hasta ahora, no sé, yo creo que es Chile también, personalidad del Tierra del Toro, pero creo que ese es un lugar, así que, eh, me dejó, como, embarcando ocupado, porque ese es un lugar, en el que todavía, te puedes sentir solo, puedes estar en un lugar, y sentir que hay nadie más que Wanakos, y eso a mí me encanta, jajaja, creo que hay gente que le gusta, y otros que buscan la socialización, pero ahí es otro que es único. Elis, nos quieras comentar un poco, cómo se formó esta comunidad, si fue con un crecimiento orgánico, si hubo publicidad de promedio, eh, cómo se empiezan a contactar las marcas, para poder trabajar contigo, eh, que nos cuentes un poco de eso, para, y de repente, a ver, en este punto del Instagram, eh, que tengan una noción. Ya, bueno, eh, son varias preguntas, así que, si me pido tu idea ya, porque estoy muy distinta. Eh, bueno, empecé compartiendo todo el proceso, de cómo campequice la combi, eh, sin pensar, que un día podía trabajar en eso, la verdad, eh, pero yo creo que eso sirvió para, eh, primero llegar a gente, que le gustaba lo mismo, y así se empezó a tener esta comunidad, también trabajo, bueno, soy fotógrafa, entonces, eh, compartía fotografías, con relatos de, las historias de cada uno de los viajes, y eso he visto que, que fue la visión de la comunidad, muy orgánico, fue súper orgánico. Eh, en algunos momentos, provoqué, eh, pagar por, por las publicaciones, pero sentía que era peor, como que, si uno, pagaba por una, después como que quería que siguieras pagando, para que, para tener esa alcance. Esa es mi teoría, bueno, siempre está como yo jugando con esto del algoritmo, pero es como, un poco probar con la psicología de la gente, y después, aparecieron lo de los releases, entonces, como que siempre hay que estar probando, aprendiendo, ahora está, súper difícil, y la han habido años que es como exponencial, pasé, no sé, cuatro años llegué a los cien mil seguidores, y después, en, dos meses, subió a doscientos mil, entonces, me dije como, como, ¿por qué? Fue cuatro años trabajando, y, me costaba tanto, y, y, la verdad es que no tengo una explicación, si, eh, compartir alto como, contenido cercano, eh, real, no tanto esto como, súper romantizado, y perfecto, porque al final no es la realidad, y creo que eso, fue como una buena forma, de que la gente, dijera como, oye, es una vida normal, es como, como, o sea, sí puede ser un sueño para muchos, pero claro, no está algo actuado, o sea, lo que pasa, el viaje, es bien normal, claro, claro, igual, siempre, que sea bonito, pero no siempre sale, y después como ya, sí, voy a demostrarlo tal como es, y ahí es cuando mejor leo, eh, pero así, así fue creando la comunidad, y yo creo que la diferencia es lo que hiciste tú, como que yo creo que, eh, yo primero creé la comunidad, y ahora estoy en la búsqueda de ese proyecto, eh, o sea, producto o servicio, estaba desarrollándolo, pero como que ya tenía hecha la comunidad, estaba esperando que yo hiciera algo, como, eh, o un documental, o un libro, o un, no sé, una polera, o como, algo que ellos quieran ser parte del final, y, y que para mí también es un sueño, tener, no sé, una barca de ropa, crear una barca de botella por su lado, o no sé, hay muchas ideas que pueden hacer, pero, estoy ahora, en este tema. Y, hay un, una pregunta que siempre, como dice, tiene atención en estos temas de Instagram, es, como, como, lo tuyo fue, esta vez, sacar fotografías, empezar a subir, mejor sin el tiempo, de haberse lanzado, y ver, cómo era lo que salía, estar funcionando, ese tema de la imagen, a través del Instagram, o, que hiciste un plan, planeado, primero, como toda la visita, y, 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 primero fue, subir, eh, después, empezar a recibir consejos, y uno que, para mí, me hizo mucho sentido, que quiero que hasta el día de hoy, solo lo había cualquier persona, que hago un Instagram, de un proyecto, lo que sea, eh, creo que hoy es, eh, super valioso mostrar, quien está detrás del proyecto, la gente quiere ver quien está haciendo esto, no es como una organización, o una empresa, así como, una empresa, es una empresa súper grande, y como que, eso ahora, como que te aleja, de esa plataforma, de lo que se está haciendo, y también si, un emprendimiento, que hay, no sé, no sé, como voy a ir a trabajar haciendo esto, voy a ir a ir a esto, bueno, empecé con esto, estoy haciendo esto, y mostrar esto, creo que eso nos ayuda mucho a otros, hacer lo mismo, y a seguirte, como a ver, qué es lo que se está haciendo, y cómo vamos mejorando, eh, creo que eso sirve a acto, eh, y me sirvió a mí mucho, eh, por qué son esas personas, no sé, son gente local, producen estos productos, yo creo que eso es lo que le da valor, a, en el fondo, a lo que se está creciendo, ya sea un hotel, o un producto, lo que sea, o con una cósmica viajando, eh, y, el consejo que le dio a mí, fue como, si estás viajando a una cósmica, no muestras solo fotos de la cósmica, como, vaya a morir, a ver, a ver, muestra, como tú en el terreno, que tú puedes, como, sin, sin ser, un montañista, fuiste a caminar, en un glaciar, en el cielo, y fue una aventura, al final fue una aventura, porque yo nunca lo había hecho, y la gente quiere ver eso, quiere ver que uno así pueda hacer esas cosas, eh, eso, como, los paisajes, la cósmica, uno ahí, la gente, siento que ahora hay muchas cuentas, que se centra animación en uno, como, yo hice esto, yo hice aquí, yo probé esto, como, como, ¿qué pasó? como, oye, conocí esta persona, hacía esto, hacía zapato, conocí un zapatero, ojo, acá, conocí un zapatero, y la gente casi lo crea, entonces, yo creo que todas esas cosas, al final, son formas de darle valor a lo que uno quiere, eh, como, o, o hacer, viajar a la gente con estas imágenes, buenísimo, buenísimo, muy buena experiencia, ahora se va a poner, ah, no, pero, ahora, porque hoy en día, hay muchos jóvenes que quieren iniciar algún, no sé, no sé, algún negocio a través de internet, y es importante también entender cómo se parte, y cómo se lanza, porque muchas, tratan de que las, las cosas que hagan, no sé, o como, las máquinas sean perfectas, porque, tienen miedo, a ver, vayan a criticar, etc. Yo creo que siempre es importante, lanzarse, y en el camino, a ir viendo como, usando por alguna cosa, o, o ir cambiando las máquinas, las técnicas, o lo que sea, pero siempre lo usamos, y si no, bueno, lo que sí diría, es que siempre estuve como bien, tuve bien clara la idea en la cabeza, como de, como de, de repente te pueden hacer algo súper tentador, como un proyecto que me sacaba de eso, y como fui fiel a, como persistente, y procederante, lo que estaba haciendo, y, que de repente, quizás no generaba mucho, pero, al final a la larga, igual, estaba como, estaba jugándome todas las fichas, por mi privilegio, y, me llegaron otras oportunidades, que me iban a sacar, por alguna otra razón, alguna resistencia, o otra no se dio, y, la, la, la otra pregunta que todavía he hecho, que no, eh, que no servía la respuesta, es, ¿cómo te empezaron a contactar con el marco? Cierto. Eh, bueno, en Instagram, como cuando ya, según yo, uno tiene como, desde 10.000 seguidores, uno ya puede empezar a cobrar, así que, si hay alguien aquí, que le quiere pedir canje, siempre uno puede empezar por canje, porque todos parten con algo, o sea, es una buena forma de partir, uno va pendiendo, si uno no sabe, no sabe, pero, pero también ponerle valor, creo que eso es algo que a mí me costó mucho, saber ponerle valor a mi trabajo, o sea, yo, la forma en que yo monetizo mis proyectos, es a través de la fotografía, y la audiovisual, y que al principio, se confundía un poco, con esto del influencer, o del, trabajo para redes, pero al final, el trabajo para una red social, es, usa una cámara Sony, tu enviarte en tu drone, en tu cámara, en tus lentes, todos tienen valor, y eso a mí me costó mucho, ponerlo en valor, para, para como, de cierta forma, hay muchas personas, que ofrecen hoy en día, el material, y como creerse el cliente, y decir, no, yo estoy haciéndolo con esto, y por esto va a ser, claro, y por eso estoy cobrando eso, y, y al final, si uno mantiene esa calidad, la gente también, el valor de uno mismo, y del trabajo, y lo aprecian también, como, si uno es prolijo, y después, al final, siempre hay personas, que lo estén buscando así, pero, las marcas fueron primero, como de, por ejemplo, ropa outdoor, eh, bueno, ahora, las marcas, eh, las redes sociales, o los discoenses, trabajan con agencias de por medio, entonces ellos son los que están buscando, de repente, como, yo al principio, yo le mandaba propuestas a marcas, y la verdad, como, como que ahí es, ok, uno que, eh, no sé, yo creo que la basura es una marca de neumáticos, pero quizá el neumático no quiere que, un, entonces le haga eso, pero, sí llegaron marcas que querían, cosas que tal vez, yo no me imaginaba, pero para ellos era una necesidad, entonces, me pedí un poco a, hacer contenido de cosas que me eran lo que, era el ideal, por ejemplo, pero, de esa forma, sí lo pude hacer rentable, y pude seguir trabajando, y poder ser un turismo local, porque, el trabajo que yo hago, en turismo local, eso es, mantuve el trailer, yo sigo haciendo un trailer, en turismo local, y lo que interesa, lo general con la parte. Buenísimo, va a poder entender, el modelo de negocio. Tengo un canal normal, tengo conversa, también. Mari, yo sé que, son, estos tres grandes proyectos, pero me encantaría, que te enfocaras en uno, y le pudieran decir, ¿cuál es la gran oportunidad, del mercado que viste? Y, ¿qué hiciste, en ese, en ese proyecto en específico? ¿Cuál fue la, la gran necesidad, la oportunidad del mercado? Bueno, por ejemplo, me mencionaré, la verdad. Me mencioné, mi pregunta, y yo pensaba, el consumo en general, es que, nos estamos dando cuenta, de que el crecimiento, lo va a agregar un poquito, sino que, es que hay un desastre, cuando, y creo que, tampoco las empresas, se están poniendo, como, ya sea, porque realmente, crean esto, o porque, sus clientes, no están creando. Eso es un, o esa es la causa. Y bien, el mercado, que nosotros creíamos, es que, nos dimos cuenta, que esto, realmente, era un tema, cuando, como que, un, 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 muy, un, 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 un problema, y comentó un poco sobre esto y se acercaron personas de Alemania, de San Luisquía, personas de todos los países de Europa, de diferentes lugares, y decir que, oye, este problema donde ustedes vivan con el carbón flan no es un problema solamente en Chile, no es un problema en el mundo. Si nadie lo había solucionado, no había salido de hacer, tanto un poco de una forma de hacerlo y, bueno, al parecer tiene alguna idea de que algo se puede hacer. Claramente hay más empresas que están investigando sobre qué hacer con el carbón flan, y eso va a quedar muy bien, lo cual es buenísimo, ya que la idea es que hay muchas situaciones para este residuo, ya que, por ejemplo, va tenciendo que hagan más este problema. Bueno, me dimos cuenta de que la gran nivel mundial de componemos sobre esto, al menos nos tocó pensar ir a diferentes lugares, y hoy ya hemos quedado personas a buscar a mucha gente, uno de diferentes lugares en el mundo, que van a buscar a los otros a preguntarnos sobre esto, y está interesado, y de repente está ahí con el chiquismo, y de repente está hablando con el chiquismo, y de repente está hablando con el chiquismo de Estados Unidos, aunque fue el nombre de las que me damos que iba a estar hablando con el chiquismo de Estados Unidos, después está hablando con el chiquismo de Chile, y de repente nos está llevando a este... un problema muy importante, y empezamos a dar cuenta que en verdad este es un problema que estaba quejando a la gente, que empieza a dar la ley red, que en la casa de la sociedad no lo recibo, que en la casa de un maldito todos los que importan, no me va a ir a ese cargo, entonces va a seguir creciendo claramente la piloto, porque obligación para que... por decir tanto, y a nivel mundial, entonces ahí podemos decir que es un problema a nivel global, nosotros somos capaces de dar una de las cuantas soluciones que hay, y tenemos que al final el impacto puede ser bien una vez. Sí, sí. Lo que yo tengo entendido, y todavía no tienen como el producto final 100% terminado de desarrollar, o cuéntanos un poco más como eso, cómo es el que está haciendo el modelo de negocio de Chile. Es que hoy día, hoy día, el nuevo día es finalmente sin inversión, y ya no estamos vendiendo ese producto, el producto no está, si no hemos logrado hacer el modelo de paz de Chile, probarlo en... Ahí, yo voy a interrumpir, hay un punto importante, cuéntanos cómo se está haciendo el producto de Chile, pues yo sé en los viajes, se lo ha venido en todos lados del mundo, pero cuéntanos qué es lo que se hace en esos viajes, para conseguir... porque en todo lo que están haciendo ahora es conseguir inversiones, para que sigan industrias de Chile y poder seguir desarrollando el producto. Exacto. A día de hoy, lo que se ha hecho ha sido oficialmente con capitales propios, por una parte, y otra parte también con ayuda a Corfo, el cual nosotros ganamos un premio que se llama tecnología, la cual es con los... alrededor de unos 400 millones de pesos que pone Corfo, con la monta batería que se nos ponen diferencial, y con eso hemos estado investigando todo lo que ha sido el... y hasta el día de hoy, por lo que contamos, se van a cerrar los primeros par, los par, precisamente, es sacar mínimas cantidades de GIFI, la cual nos termina de hacer lo diferente acá, y se van a dar las pruebas, mandamos pruebas en su momento al Paraguasco, como laboratorio, estamos interagiendo con animales, ya estamos haciendo todo el proceso, el nuevo proceso que estamos aspirando el día de mañana, es poder cambiar esta red de polio. Pues, una alta... para la tecnología, pues, ya son diferentes empresas, como por ejemplo, yo estaba conversando con... con otra empresa Autoboxi, con otra empresa Autoboxi, y que ahora su producción de... de autoeléctrico, y por eso, obras de empresas, productoras de... patrículas de Yolite, pues algo que nos pueden contar con nuestro producto, y quizás, nosotros, no hemos pensado la selección de plantas, es una planta pilota, quizás, no, 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 no tenemos una... no tenemos una... porque dentro del cuarentena, no tenemos esa... esa pregunta que la planta vamos a visitar, pero sabemos que, al final, la organización de la planta, nosotros, volvemos a ver la identificación de Santa Rosa. Buenísimo. Preguntas que puedan tener, para hacer estos dos grandes speakers, todavía vas a... recibirlos con Adán. Abre el micrófono para preguntas, quien se anima. Ya. ¿Qué decís? ¿Tu nombre, que estás estudiando, y a quién le haces la pregunta? Hola, mi nombre es Cancico, soy de ingeniería de acción industrial. ¿Preguntas para Victoria? Quería preguntarte, porque yo, actualmente, estoy como haciendo un emprendimiento, y recién ayer me la hacen las redes sociales, pero quiero saber cómo, cómo tú pierdes, como, esa vergüenza, o ese críncipe, al principio, cómo, cómo es ese proceso, cómo superas eso? Buenas preguntas. El ramo que casi me echó la boca, estoy lleno de algo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. De hecho, estamos viendo estos días, porque, de pasar de tener mucha vergüenza, ahora estoy acá, jugando, estaba haciendo charlas, y después vine a hablar al Rally Bobby, donde tú pensaste, que hace el video, y yo no creo que te imaginabas eso, y hasta el día de hoy, a veces me da un poco vergüenza, pero creo que lo que voy a hacer yo, es como, como, un poco como, claro, como no pensar en qué vida, si al final, uno lo está dando todo con su proyecto, como, uno ama algo, y al final, ¿qué puede ser algo? Como, voy a empezar a apoyar, y lo otro es como, si hay gente al lado, ah, ignorarlo, como, darlo todo por lo tuyo, eso nomás, y después tú voy a ver, cómodo eso, mismo te va a estar ayudando, a, a comprar lo que estás haciendo, pero yo creo que, es como, eso, y, una vez yo empecé a tomar un curso, de, estudiante, por su universidad, y no pude, no pude hacer ejercicio, el lab, etc, y yo me volví a dar cuenta, y, igual, quiero que necesito también, porque con las redes sociales, no pude pasar con el teléfono, entonces yo también, buscaba mi espacio sola, para hacerlo, y repito, y repito, y repito, y repito, y repito, buscar el espacio, es que como, y eso, voy a ayudar, bien, más preguntas, en saliva, y, claro, creo que te estudias, que hay que necesitarles conmigo, hola, buenos días, soy de psicología, mi pregunta es para ti, porque, tienes mucho un proyecto, si quiero saber, cómo puedes manejar, y ver con todo a la vez, yo estoy, haciendo muchas posiciones, diciendo, que, lo hago con la pasión que es, pero igual, tengo momentos de violar, si yo pongo, o no, lo siento, que tengo que contármelo, para dejar con ese proyecto, para avanzar, en lo que necesitan. No, Martina, sin esa pregunta, lo mismo, eh, mira, la verdad es que, si no es fácil, exactamente, un poco lo que dice, Victoria, al final, como se va pasando, porque esto, bueno, que, eh, desde, desde, muy organizado, muy cuadrado, eh, por la vida, así cuadrado, entonces, yo tengo, muy organizado, un tiempo, respecto a, un tiempo, en su momento, y le dedico, cada uno de los terminos, al final, una de las cosas más difíciles, realmente, sobre el crecimiento, porque, el crecimiento, un crecimiento, bueno, sí, es verdad, siempre hay cosas, siempre hay colorales, pero, principalmente, es el, uno preocuparse, de la capacidad de, cumplir lo que uno sea, muy consciente, y, en fin, cuando uno se le ponen las cosas, y, en fin, realmente, me ha sido marcelar la gente, muchas veces, es difícil, pero, fue, o, no importa, que yo, barro con esto, no, porque, bueno, además, soy, papá, tengo buen niño, pero, realmente, creo que, dedicar el tiempo a mi hijo, y, todo el fondo, y, generalmente, ojalá, pues, con toda la corta, y, de allá, respecto a las cortas, uno va a hacer, uno, el día a día, sino, el día a día de cobre, y, hacer, lo que, hay un, la agenda, y, con lo que uno, por mucho que tenga. Gracias. Más preguntas. Bueno, primero que todo, muchas gracias, en verdad que creo que los dos tienen muy buenos proyectos. Tengo una pregunta, pero se separan dos. Uno es, ¿qué magistras tomó cada uno? Y el otro es, ¿qué alguien está estudiando en la universidad? Ustedes ya tienen estos proyectos en marcha y creciendo. ¿Qué le recomendarían a alguien que está en la universidad fijarse si es que quieren tener un proyecto por el estilo de su propio proyecto en el futuro? ¿Tienen que quedarse más como en la materia? ¿En qué materia? ¿En haber profesores? ¿En haber alumnos? ¿Qué le recomendarían? ¿Qué le hubiera gustado hacer ustedes? Mientras estaban en la universidad. Yo soy el diálogo de César, soy el chiste de esta causa. En cuanto a este concepto de hoy, en verdad es, más que nada, muchas gracias a todos los chicos, y ayer pasó que al final con los profesores le dan consejos, que decían cosas, entonces no van a indicar casi que el sede, de esto que va a pasar, esto y todo. Y la verdad que las personas son que hicieron, son también porque no la ha pasado. O sea, los problemas que seguramente no tienen un movimiento, en el tiempo que hay que hacer, pero en un punto, completo, no sea, todo el formalización mal, o que no se las que hicieron cuenta, o que, o lo que sea, en el final siempre son los aprendidos. Y escuchar y aprovechar de los profesores que cuenten respecto a lo que han hecho, de muchos profesores de la universidad, que tienen un entendimiento, que la abatran, yo una cosa que agradezco a los profesores, yo le deseo unir, pro-emprendimiento, en el que más que generar es empleados, que generar es emprendedores, lo cual, uno, puede decir, los cursos, los cursos, lo hace nomás, entonces la suerte es de que, como ayer siempre me gustó mucho la finanza, y la carrera de la finanza, y el profesor de finanza, tenía el premio de tres años, y el profesor de finanza, entonces, me gustó mucho las cosas que he estado viviendo, y fue un proyecto que pensé, que iba bien, y tenía una de las cosas, y después de que nada pasaba, que iba a ganar, y fue un amigo de los emprendedores, que tenía, o sea, y siempre tenía que ver, como un, eso tal vez, con una de las cuentas, eso me va a hacer ahí, o va a esto, y me ha dado el que, y no hay que pagar eso, o sea, porque hay que pagarlo, y bueno, yo soy muy buena, y también, escuchando los ministros, los profesores, o palacios, y tantos profesores, que vienen, un reuniato, que hay, o nuestros profesores, y escuchar cuáles son la, los consejos, el abierto a escuchar, y no van a ser, a los profesores, que hay un profesor, con más o menos parecido, que hay un profesor, que hay un profesor, que hay un profesor, que hay un profesor. Bueno, yo soy creyente industrial, y no hice magister, cuando yo, no sé si ahora le incluí, o no le incluí la, en la, en la, en la, en la, en la, en la maya, pero, yo no hice ningún magisterio, en la ingeniería, en la ingeniería, en la ingeniería, y creo que los ramos, como, yo lo daba, todo en la uva, así, por la mejor nota, y, nada, como, el rango queda, y creo que, a los que sale mucho, el objetivo, cabeza y energía, son los proyectos, como, estos de innovación, de aprendizamiento, al final, ellos son unos marapeles, y lo que no me recuerdo, yo, es, cuando nos quedan, hacer charlas, de ser chiquillos, de Yerka, como, yo lo veía, así, como, wow, como, que sé, que me hicieron en esto, y ahora, como, desde la bicicleta, ahora, ellos, son los, de renos, que son en su foto, todo, y ahora, casi que trabajo, con él, y como, wow, que me va a hacer, para mí, haber escuchado, esos proyectos innovadores, lo del, de la bicicleta, que eran anticipliendas, como un candado, antirrobos, me hicieron mucho, como, marchar a hablar de la imaginación, y saber que, si este joven, que estaba toda la universidad, ya estaba empezando a pensar, un poco, que van a hacer cuando salga, y yo, a mí, me motivó mucho, el apoyo de los profes, yo era muy de, yo, en los reclubes, me iba a conversar, con los profesores, allá arriba, y escuchar, les contaba los proyectos, yo, que no había esto, yo iba a hacer esto, lo mismo que decía Renato, eso, que me sintió arte, como, saber que, como que se siente que quería en mí, y eso, creo que también, me ayudó, como, a estar más segura, de lo que estaba haciendo, muy agradecido de eso, y los mayores, en el entrenamiento también, y de hecho, los talleres, de los clases que recibí, que era nuestro programático, ese fue uno de los que yo estaba tomando, cuando empecé el proyecto, y lo relacioné con el mío, porque cuando tuve la combi, como, ya, ya tengo la combi, pero, quiero como viajar, porque sí, puedo viajar, y turistiar, no, como, que quería hacer algo, que tuviera un sentido, y hice este proyecto de enseñanza, y viajar a recolistar, y sí, y los villas en este niño, y así fue como para sí, entonces, estuve, estuve súper relacionado, como que, lo tengo, como, muy, estuve totalmente relacionado, ahí, y me ayudaron a ver, cosas que quizás, no me lo sabían, como, ya, voy a comprar, te voy a hacer los bolsos, y por qué no le querías, tu comunidad, y te la hagas, fuera, y yo, entonces, como, a mí, es un poco, como, como, que no tiene una idea, demasiado física, y eso creo que lo que pasa, es como, escuchar a otros, y como, intentar, como, sacar esa estructura, que tenía en mi cabeza, y ver que hay otras opciones, lo mismo de, como, yo quiero trabajar con ellos, pero yo no quiero, como, trabajo con otros, y yo creo que, igual no tienen un servicio, pero, pero, te hagan, te ayudan, no sé, como, a desarrollar tu servicio, y quería agregar algo, a diferencia de, como, de Matías, ahí, como, nací con una desigualidad, o buscando, a solucionar los problemas, yo he estado trabajando, todo el juego, y sola, y siempre que yo no está, de su entidad, me claro, que como, saco un producto, invento un producto, para sacar los productos, que no sé si va, cómo lo va a recibir la gente, y me, por ese miedo, he seguido trabajando, ofreciendo servicios, de fotografía, y audiovisual, y de esa forma, he generado como, he hecho este pie, que es un tentable del tiempo, y recién ahora, este, es como, ahora tengo una gente allá, que recién ahora, hice mi empresa, después de seis años, ahora recién saqué el producto, y corté de Perú, y recién lo voy a lanzar, las dos semanas, ustedes son las cosas, entonces yo como que, también le diría muchas preguntas a ti, pero bueno, yo como que primero, creen la comunidad, y en base a esa comunidad, busque como, que crearon, que hacen, como la atención. Yo quiero llegar a ir a un punto, que no sé que sean, dos clientes, súper diferentes, a que hay un punto común, si no escuchas a tu comunidad, entonces puedes responder las necesidades, o que es lo que ellos, ellos necesitan, y el producto que es, pues para los clientes, es necesidad, a nivel global, que existía, entonces, si algo puedo recomendar siempre, es que, todos los proyectos, y los proyectos que hagan, ojalá sea, en base a un usuario, a una necesidad, y a una oportunidad, que haya en la comunidad, porque eso va a ser, que sus proyectos se hagan, y su más próxima, es en base científica, y o tecnológica, a su que lo vienen al tema. Por ahí, ya, gracias, les pido un aplauso, para los tres, por favor, y que vamos a hacer presente, vamos a hacer estos presentes, invitarlos, vamos a tener, dos fechas más, aquí en Viña, en noviembre, y en diciembre, probablemente sean las primeras semanas, así que, ahí vamos a estar, compartiendo, a través de la AI, a través de diferentes espacios, y, también, en Peña Loren, estamos haciéndolo, de hecho, el próximo Peña Loren, es el 16 de octubre, con, los chicos de Taski, que es una startup, muy potente, que también, después la vamos a traer acá, así que, también, para que lo vean, es Taski con idea, y bueno, les invito, si quieren, dejar sus redes sociales, o contacto, correo, etc., por si alguno quiere, seguir indagando, conversando con ustedes, y agradecerte, Victoria, agradecerte Matías, y Agosina, también, por ser parte, de este conversatorio, que es la única forma, que encontramos nosotros, de acercar realmente, desde alumni, a alumnos actuales, este, este bien y vuelta, del emprendimiento, que muchas veces, está como más descontado. El Instagram, y esto, es el de, Victoria, es un problema, que no estuvo nada, de avancen, vioneto, pero, si lo que esto es, que hay en la ala, si lo que, se hizo un malo, para la persona, para la persona, es Matías, Evo, al futuro, y en la derecha, para ver, la foto, y la foto, la foto, es muy antiguo, como mi madre está bien, así que no, sino que pues me vienen las preguntas, todo el tema. Si no hay otra empresa, son un tipo de clientes de Pro, las personas son P-Pike y P-Pike, yo no me lo hago. Bueno, el mío es estar viajando, y si quieren como más directo, pueden escribir al mí, que es hola.viajando.com y yo siempre estoy mirando, si tienen preguntas, también el fin de semana, el 14, 15 y 16, un evento que se llama Couches, y ahí va a estar con la convi, en Santiago se puede tener un auto, un motor, un motor, e igual va a estar haciendo una charla, la verdad está con el producto, así que, ahí viene la convi, esperamos si la tenía. Bueno, muchas gracias a todos, le damos un aplauso, gracias por participar, nos vemos en el próximo encuentro de Emprende UAI, de ahí el mail es emprendimiento arroba uai.cl, y también nos pueden buscar también en el podcast Conversaciones con Impacto, disponibles en todas las plataformas, hay más de 100 episodios, y también nos pueden encontrar como arroba impact latam, ahí hicimos el live, y van a estar, están disponibles todos los live, así que les invitamos a seguirnos, y bueno, ya les estaremos contando. Muchas gracias, y hasta la próxima.